Vamos a hablar de cultivos extensivos y de lo importante que resulta la adopción de tecnología y, por supuesto, la capacitación y la adopción, justamente, de estos recursos para hacer eficiente y sostenible el desarrollo de la agricultura en la República Argentina. Lo último que se está empezando a ver ahora en siembra es una tecnología que a lo mejor ya hace años que está, pero como que la implementación empezó fuerte estos últimos años. La idea de toda esta tecnología es hacer mucho más eficiente el uso del recurso más grave que tiene la siembra, que es la semilla, y de que ese recurso, diríamos, encuentre las mejores condiciones para que en el menor tiempo posible pueda emerger y, de esa manera, lograr el potencial de rinde por el cual la genética de la semilla, diríamos, fue diseñada. Ingeniero, ¿y cuáles serían aquellas tecnologías que se pueden aplicar en el caso de la siembra? Bien, la tecnología avanzó mucho con el tema de lo que es todo lo que es siembra neumática. Ese es, yo creo, que es el primer eslabón que todavía hoy estamos en una transición entre sembradoras mecánicas o sembradoras neumáticas. La primera evolución es ir hacia ese tipo de siembra. Y después de ahí ya viene todo lo que es el sistema de poder trabajar sobre los dosificadores y sobre los cuerpos de siembra de manera o hidráulicamente o eléctricamente. En nuestro caso, desde hace mucho tiempo, estamos trabajando todo ese sistema de manera eléctrica. O sea, poder manejar cada uno de los cuerpos de siembra, los dosificadores, de manera eléctrica. Entonces, de esa manera, no solamente podemos hacer lo que es el corte en cabecera, sobre todo en las zonas donde ya se sembró, sino también poder trabajar sobre distintas densidades de siembra a lo largo, en un mismo lote, en distintas zonas del lote, poder jugar con eso. Obviamente que todo pensado individualmente en cuerpo por cuerpo, no en bloque, sino ir al mínimo detalle que vendría a ser, en el caso de la sembradora, el cuerpo mismo. Hoy tenemos dos grandes cuellos de botella, que es un poco lo que estamos nosotros trabajando de hace mucho, el poder comunicarnos entre distintas tecnologías. Yo creo que el tema de él, nosotros tenemos toda una plataforma bajo ISOBAS, en el cual es un sistema ya implementado en Europa hace muchos años, en el cual nos podemos vincular a distintas marcas de equipos tecnológicos y hablar el mismo idioma. Todavía hay un gris en eso, porque nos encontramos que hay mucho desconocimiento por parte hasta proveedores de tecnología de poder hablar ese idioma. Vamos hacia eso, o sea, no va a quedar otro. O sea, hoy quien no se suba a eso, diríamos, muere en una tecnología empaquetada, donde cuando, como va la tecnología, como evoluciona la tecnología, con los cambios tecnológicos que se dan, si uno no se suma a eso, diríamos que da fuera pronto, porque es como que vos tenés un empaquetado que va a morir en un empaquetado. Todo lo nuevo que vos quieras agregar va a estar limitado a tu estructura. Entonces, un poco la idea, o lo que hay que pensar es en abrir un poco más la cabeza y entender que la tecnología va hacia un solo formato y donde todos nos vamos a tener que vincular con nuestro granito de arena hacia ese lado. Y la otra pata grave que tenemos es el usuario, sobre el cual no se piensa casi nunca, porque nosotros, en lo que uno piensa tecnológicamente, va avanzando y es como que la tecnología está a una altura muy grande y el usuario está muy por debajo de las exigencias. Lamentablemente, la tecnología no va a bajar, digamos. Acá lo que tenemos que evolucionar es que quien maneje toda esta tecnología suba los escalones y para eso hace falta, digamos, mucha capacitación, mucha formación y un cambio generacional fuerte que se tiene que dar y que se va a dar en los próximos años. ¡Gracias!